En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o pueden hacerlo también online en www.naturhaus.es Llamando al 91 833 1335 acercándose, si viven en Madrid obviamente, por la calle Juan Bravo número 55 donde les regalarán un test de intolerancia alimentaria. O como les digo, bueno, pues pueden pedir más información visitándose un centro más cercano o en www.naturhaus.es Vamos a continuar, vamos a hablar un poco de evangelización, del papel de España, de los españoles y del papel de la iglesia católica lógicamente en la evangelización de todo el continente que pues tuvimos la gloria y el honor de descubrir y que ahora, perdón, no quería yo contaminar esto con política y me iba a deslizar otra vez, porque se ríen y con toda la razón me iba a deslizar por la pendiente peligrosa que algunos sectarios indocumentados y mugrosos, como dice el bueno de Pedrosa pues tienen la maldita costumbre de manchar y de arrojar estiércol sobre una historia que debería ser orgullo para todos los españoles. Según el mismo Hernán Cortés, la razón principal de la conquista era la implantación de la fe cristiana entre los indígenas, por lo que les solicitó el envío de frailes a las nuevas tierras conquistadas. En 1524 llegó a la Nueva España un grupo de 12 frailes franciscanos y poco después arribaron dominicos y agustinos. En 1540 ya había un centenar de misioneros diseminados por todos los territorios conquistados. Se fundaron, por ejemplo, las diócesis en lo que hoy es México, de Chacalá, Michoacán y Oaxaca. Cada fraile al llegar además se imponía dos tareas, aprender una o varias lenguas indígenas y conocer las costumbres relacionadas con el culto de los antiguos dioses. La visión principal de los misioneros fue el imponer la fe cristiana entre los naturales mediante la prédica, la preparación de catequistas, la redacción de doctrinas o catecismo y la imposición de sacramentos como el bautismo y el matrimonio. Su obra no se detuvo ahí. Congregaron a los indígenas en nuevas poblaciones, levantaron conventos, capillas e iglesias, construyeron caminos, puentes y acueductos, construyeron hospitales y escuelas donde se enseñaban diversos oficios, defendieron a los nuevos cristianos del abuso de los encomenderos y registraron las costumbres e historia de los antiguos pueblos indígenas. Pero para alcanzar su propósito también construyeron imágenes y libros indígenas y persiguieron a aquellos que seguían practicando el culto a los antiguos dioses. La labor evangelizadora de los frailes fue llevada a cabo con entusiasmo. Muchos murieron, fíjense, incluso por agotamiento y por la vida austera que llevaban. Pero el resumen de la conclusión de todo esto es que en poco más de 40 años habían cambiado la mentalidad de millones de indígenas, quienes convertidos al cristianismo crearon la mayor nación católica de su tiempo. Y don Pablo, no necesito explicarlo, le ha tocado. Por razones únicas. Me ha tocado por el acento que tengo. Le ha tocado porque nadie mejor... Se me distingue a lengua. Nadie mejor que usted para principiar esta tercera pata del debate de hoy. Bueno, lo primero que tendría yo que decir es que cada vez me gusta menos la palabra conquistador. La hemos adquirido como costumbre. Como costumbre. Sí, es verdad. Pero ya estoy decantándome más que por conquistador, por libertador. Porque realmente lo que me gustaría enfatizar aquí es que los verdaderos libertadores de América fueron los españoles. ¿Y por qué digo libertadores de América? Hombre, porque llegaron a libertar a aquellas tribus sometidas por las grandes tribus, mucho más, digamos, civilizadas, entre comillas, más poderosas, militarmente hablando. Y llegaron a libertar a todas esas tribus sojuzgadas, que inclusive tenían que pagar con tributos de sangre a los aztecas, inclusive a los propios chichas en Colombia. Pero vale también la pena decir que fueron liberadas estas tribus de adorar cosas tan absolutamente, digamos, curiosas o aberrantes como que en el departamento de Boyacá, en Colombia, por ejemplo, al norte de Bogotá, había una tribu que adoraba las sombras de los árboles y las sombras de las piedras, por ejemplo. Aparte, pues, de que había caníbales y sobre todo en las partes llanas de la cordillera, abajo de las tierras bajas, había tribus que, pues, guerreaban y se comían otras tribus cuando perdían la guerra. O embarazaban a las mujeres de las otras tribus y cultivaban esos niños y los encerraban, por ejemplo, en la Casa del Sol y a la edad de 12 o 13 años, pues, se los comían. Entonces, a ver, fueron conquistadores, fueron realmente libertadores. Pero hay que decir que con cada uno de esos libertadores, Hernán Cortés, Jiménez de Quesada, en fin, Pizarro, entre otras cosas cuya cama tengo en mi casa, la cama de Pizarro. Lo bueno que me está usted contando. Es usted una caja de sorpresas. Cuéntenme eso, por Dios. Sí, sí, sí. Esa la conseguimos en el Perú. Y resulta que junto con cada uno de estos libertadores iban otras dos personas muy importantes. Iba un notario que daba fe de lo que se descubría y producía un acta de ocupación, por así decirlo, y de pertenencia. Y claro, estaba lo mismo que ahora. Y llevaban también un cura. Y el cura iba narrando lo que veía, iba documentando absolutamente todo lo que se hacía, los lugares a los que se penetraba, en fin, y a quienes se iba bautizando, a quienes se les iba enseñando la fe cristiana. De manera que la labor de España es absolutamente titánica. No te puedes imaginar que otro pueblo pudiera haber hecho tanto en tan poco tiempo como España lo hizo en América. En los 40 años prácticamente todo el continente estaba evangelizado. Y cuando estamos hablando de todo el continente es que América es muy grande. Es decir, si te puedes imaginar, Colombia es del tamaño de Francia, España y Portugal juntas. Y ya te podrás imaginar de la Tierra del Fuego hasta arriba casi Alaska. O sea que ese proceso de evangelización lo hicieron titanes. Menos de medio siglo. Claro. No es de extrañar que muriera por agotamiento muchos. Muchos, claro, por supuesto. Y lo hicieron titanes. No lo hicieron seres humanos. Y casi que puedes imaginarte cómo, después de la reconquista que hubo en España, que expulsan a los moros, que llegan a Granada en 1492 y de allí saltan hacia América, es la vitalidad de un pueblo que viene empujando civilizadoramente, además con la fe, llevándola a cuestas y casi que bajo la espada también. Y saltan al otro lado de América, no satisfechos con esta reconquista, sino a hacer la otra conquista que es la liberación de la que yo estaba hablando. Esto, Juan Manuel, claro, eran de otro planeta, eran de otra carrocería, ya no nos fabrican como... Fíjate, si puede terminar, y no es por banalizar, quiero hacer una broma, un costalero agotado durante dos horas, llevar un paso que no sé a cuánto puede tocar cada uno, 50 o 60 kilos, pues tú fíjate, en 40 años evangelizar, es que es escalofriante, si lo piensan bien lo que ha dicho don Pablo Victoria desde Alaska a la Tierra de Fuegos, espectacular, la labor que hicieron, que hicimos los españoles, y es desalentador ver como ni se estudia, es más, lo que se fomenta es el odio, el odio y la sevicia contra todo aquello. No solo el odio, sino que además muchas veces está basado en la mentira. El negacionismo, eso sí es negacionismo. Claro, está basado en la mentira porque fundamentalmente lo que quieren atribuir a aquellos libertadores es el hecho de que casi todo lo consiguieron con la espada y es todo lo contrario. La espada prácticamente no la utilizaron, si los pocos españoles que llegaron allí fueron puñados y en realidad todo lo que consiguieron allí fue por la fe, fundamentalmente, porque construir esos hospitales, esas escuelas, esas universidades después, eso no se hace con la espada, eso se hace a base de que cuando tú estás dándole a un indígena, le estás dando sus necesidades, estás cubriendo sus necesidades porque le quitas encima que le está oprimiendo, le estás enseñando a cultivar o le estás enseñando a cualquier cosa vital para él, ese señor se pregunta y dice, pero, ¿y este que viene aquí a darme esto tan bueno, por qué lo hace? y es el momento en el que tú sacas la cruz, eso es el verdadero evangelizador, y yo creo que eso es lo que están haciendo nuestros misioneros desde entonces hasta hoy, yo tengo un hermano además misionero en Hispanoamérica, concretamente en El Salvador, y está viviendo entre las maras, o sea, que es algo terrible lo que él cuenta y lo que vive, y su fuerza es la fuerza de la cruz, es la fuerza de la cruz, no es otra y allí se impone con esa fuerza de la cruz a las armas y a la locura generalizada y a la droga y a todo lo que hay, luego yo lo que pienso es que al final es un tema que nos están engañando muchas veces cuando nos quieren contar qué es lo que pasó en todo ese continente tan enorme y tan vasto cuando fueron un puñadito de personas las que empezaron a sembrar allí una semilla que yo creo que la potencia que tienes la fe. Inclusive Juan Manuel yo tengo el registro de todos los españoles que fueron en 107 años en los primeros 107 años a América y fueron alrededor de 5.800 españoles regados por todo este continente y ese es el claro son 5.700 entonces claro cuando comienzas a elucubrar sobre si realmente hubo un genocidio tú dices a ver como 5.800 españoles pudieron asesinar porque se dice 20 millones de indígenas 20 millones de indígenas en primer lugar nunca hubo había más o menos 8 millones distribuidos en todo el continente entre otras cosas porque morían muy jóvenes la alimentación en América a ver no se conocían las gallinas los patos no se conocían los cerdos no se conocía el caballo no se conocían las vacas no había nada es decir el alimento proteínico era realmente muy escaso y los indígenas morían a muy temprana edad evidentemente entonces claro tú dices pero a ver 5.800 en los primeros 107 años cuando los primeros 40 fue de evangelización y de conquista entre comillas y en 107 llegaron 5.800 hombre esto es absolutamente imposible lo que hubo fue una asimilación y además porque los censos mismos que hacían los españoles arrojan que esa asimilación porque los tipos abandonaban cuando conocieron una mejor vida los indígenas pues se salieron de las tribus y entraron a las ciudades y se civilizaron y esa asimilación es la que da cuenta de la reducción de las poblaciones indígenas y la mayor parte además de las muertes que se produjeron fueron por una cosa tan triste como por el virus de la viruela bueno pero fue la mayoría claro pero fíjate sí que es verdad que hubo un hecho en todo esto que fue el 12 de diciembre de 1531 la aparición de la Virgen de Guadalupe etc ahí se calcula que efectivamente gracias a la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac en lo que ahora es Ciudad de México en los siguientes años o próximas décadas hubo alrededor de 8 millones de bautismos en toda Hispanoamérica por supuesto los enemigos de esta gesta de evangelización dicen que fue fueron forzados y obligados a ser bautizados y que si no pues no sé poco menos que los desollaban no no los que desollaban eran los de antes que desollaban a sus enemigos de otras tribus y les arrancaban el corazón y todas estas cosas los españoles y además lo tenemos que decir con alto y claro porque fueron nuestros antepasados y podemos estar absolutamente orgullosos de ellos y llevaron a cabo una empresa como habéis dicho titánica ejemplar con luces y sombras pues claro evidentemente los que fueron ahí eran seres humanos no eran ángeles eran seres humanos pero me parece que evidentemente el balance es más que positivo por el tema cultural ya sabemos se ha dicho muchas veces lo dijo recientemente una diputada en el Congreso de los Diputados pero no voy a entrar en política nada me gustaría más pero creo que contaminaríamos el programa pero que una diputada del Congreso de los Diputados recordó recientemente que Isabel la Católica decretó la igualdad de sus súbditos de todas las Españas 300 años antes que el Lincoln es cultura general se llama leyes de indias pero como las podemitas y los podemitas esto no lo han estudiado hay que explicárselo hay que explicárselo parece que el Lincoln fue el gran libertador oigan no el Lincoln está muy bien pero la reina Isabel la Católica lo había hecho 300 años antes bueno pero aún así se cometieron barbaridades claro evidentemente tú decretas una ley ¿no? hoy en día aquí o en cualquier país del mundo pues está prohibido pues no sé el asesinato y aún así hay asesinatos al mestizaje que cuando sales a la calle ves por todas partes y sin embargo sales a una calle de Boston o de cualquier ciudad norteamericana no es un solo indígena y no es un solo indígena ¿de qué estamos hablando? tenemos que entender una cosa que en el primer tercio del siglo XVI una reina europea dijera que todos los súbditos todos sus súbditos de todas las España eran iguales eso no es una cosa absolutamente revolucionaria revolucionaria pero otra cosa era incluso para muchos subversivo era algo aberrante igual que cuando cuando 300 años después Abraham Lincoln dice que los esclavos no y que una persona negra tiene los mismos derechos de una persona blanca y algunos se llevan las manos a la cabeza pero ¿cómo van a ser iguales los negros y los blancos? bueno pues eso fue lo que hizo la reina en la católica insisto para algo porque hubo auténticos debates teológicos cuando encuentran a indígenas estos son seres humanos hay un debate teológico la escuela es la banca y finalmente se determina que sí que son seres humanos y ahora claro nosotros muchas veces con nuestra prepotencia del siglo XXI ¿cómo es posible? chicos porque es que hay que meterse en la mentalidad de la época y que una reina dijera eso fue una cosa absolutamente revolucionaria pero adicionalmente para complementar lo que tú dices adicionalmente la reina también dijo que los españoles podían casarse con las nativas y eso es parte del origen del odio hacia España por parte de las potencias europeas que no podían aceptar el mestizaje que Malinche no es un bar de copas ni un musical que sepan ustedes que es a lo que se está refiriendo don Pablo pero si alguien tiene curiosidad que se vaya a Google y busque a ver con quien se casa con quien se casa Hernán Cortés decía Álex que nuestra prepotencia del siglo XXI y nuestras ganas de negar España nuestras ganas de claro todo va unido al final de negar el pasado las ganas de ir contra nosotros ¿por qué? porque cuando tú has leído que 12 12 12 frailes empezaron toda esta empresa a donde ha llegado yo creo que que hay que igualar eso y creo que eso es digno de alabanza y al revés se nos está pisando se nos está criticando hace poco en México decían que iban a ir contra España porque porque habíamos sido muy malos porque no sé qué y no sé cuánto yo creo que nos deben mucho y volviendo al tema de la religión creo que me tengo que ir a darle la razón a José a José Manuel en que lo hicieron todo en torno a la cruz en la fe lo hicieron todo así por eso la religión mayoritaria en la católica en esos países es por ello por lo que yo entiendo que 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 en España se ha hecho mucho bien yo no sé si es por envidia porque nos quieren tirar para abajo o qué pero pero es pero hay hay que ser negacionismo y quiero decirte también Álex cuando has dicho la gran Isabel creía que ibas a decir la gran Isabel Díaz Ayuso creo que hay Isabel es más grande que Isabel Díaz Ayuso de hecho fíjate estuvo muy bien también cuando recientemente en el Congreso los diputados recordaron ahí está la estatua de Isabel la Católica que bueno que es una figura que me parece que tenemos que reivindicar totalmente que fue providencial que estuviera ahí en ese en ese momento y por supuesto evidentemente es importante recordar lo habéis dicho el tema de la leyenda negra creada contra España precisamente por potencias como la Británica los Países Bajos incluso Italia Francia donde bueno pues se alimenta toda esta leyenda negra por supuesto también lo que eran los estados alemanes después con Carlos I etcétera etcétera y que dura hasta hoy pero es que yo creo que es una cosa tan sencilla como tú lo has dicho antes bueno pues ver en Estados Unidos qué mestizaje hubo si hubo algún mestizaje como las leyes racistas en Estados Unidos estaban vigentes hasta bien entrado el siglo XX hasta bien entrado el siglo XX o sea por supuesto una persona negra no podía estudiar en la universidad claro vamos impensable en el siglo XX en el siglo XVI ya tenemos recuerde ser famoso episodio a los primeros catedráticos negros o mestizos en Hispanoamérica son del siglo XVI o sea y en Estados Unidos tenemos que remontarnos o tenemos que irnos hasta el siglo XX para encontrar personajes negros que tuvieran un peso entonces quiero decir sí que no hace falta ser muy culto o sea no hay que simplemente mirar y decir oye pero cuántos indígenas quedan en Norteamérica y cuántos quedan o sea que estamos hablando de que en México creo que el 85 el 90% de la población es mestiza mestiza o indígena sin embargo está claro Juan Manuel sí muy breve Juan Manuel me voy a publicidad y seguimos con el debate muy breve sin embargo da para mucho más sin embargo es curioso lo que está ocurriendo ahora mismo en Puerto Rico en Puerto Rico hay un movimiento absolutamente emergente que están aunque ellos son un estado asociado a los Estados Unidos de América están revitalizando todas sus raíces españolas y queriendo poner otra vez todo sobre 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 estas raíces que son las que las que les han criado de alguna manera es un movimiento muy interesante vamos a seguir hablando de este asunto en el último bloque en la última media hora de los Intocables un rato más porque da para mucho y lamentaría tener que cortarlo aquí porque está siendo un debate completamente enriquecedor un instante de publicidad y volvemos enseguida en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446 000 y en ParafarmaciaMundoNatural.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Llame ahora al 918-33-1335 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo55 y en naturehouse.es Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmacia mundonatural.es bueno pues continuamos unos minutos hablando de este asunto decías Juan Manuel bueno ese fenómeno que se está produciendo pues en zonas como Puerto Rico ¿no? de vuelta a las raíces y claro tenía yo ganas y por aquí podemos continuar don Pablo estábamos hablando de esto en la publicidad sin embargo de muchas ciudades norteamericanas ¿no? un poquito más arriba solo un poquito más arriba donde se está produciendo todo lo contrario se están volviendo completamente locos se destruyen se derriban estatuas hasta no de Cristóbal Colón ni de Jefferson al final este negacionismo que sí esto sí que es negacionismo y este odio no es solamente un fenómeno privativo de España sino que es global es mundial es un fenómeno global pero vale la pena regresando a Lincoln que tú lo mencionaste yo recuerdo porque yo me eduqué en Estados Unidos en Chicago concretamente pero viajaba al sur de los Estados Unidos también y en 1964 65 inclusive era muy curioso observar en el sur de los Estados Unidos que si un blanco iba por la acera caminando y venía un negro él se bajaba de la acera y te daba paso y para mí fue una sorpresa porque yo nunca había visto una cosa de estas en Colombia que los negros no podían beber de las mismas fuentes en los parques donde bebían agua los blancos o en los restaurantes decían negros a un lado blancos a otro o no negros que decían claro o sea que Lincoln la liberación de Lincoln fue una pantomima realmente porque las leyes discriminatorias se mantuvieron hasta más o menos los años 70 74 en fin y iba a comentar ya que mencionaste a Puerto Rico que ahora que estuve investigando en mi libro sobre Cuba de 1898 estuve en Puerto Rico luego te preguntaré por él al final del programa y bueno y resulta que me invitaron a los 500 años pues la gobernación de Puerto Rico y tal los 500 años de la fundación de San Juan de Puerto Rico entonces estuvimos ahí con mi mujer y un hijo mío etcétera había mucha gente estaba el embajador norteamericano había un poco de gente norteamericana en fin y tal entonces se hizo una ceremonia en el patio de la gobernación y entonces en el discurso el gobernador de Puerto Rico dice y quiero recordar a la audiencia que San Juan de Puerto Rico es la ciudad más antigua de los Estados Unidos yo me quedé así o sea me quedé me quedé miré a mi mujer oye y cuando salimos de allí dijimos no volvemos a ninguna otra reunión oficial en Puerto Rico es decir y no volvimos a ninguna otra reunión porque me disgustó tanto esto pero si estuvimos en la casa de las monjas unas monjitas que tienen un convento y una pues como un hospicio ahí y tal sobre la bahía justamente la bahía muy cerca a los fuertes que defendieron en 1898 Puerto Rico y entonces cuando viene el Sebastián el Cano y llega a Puerto Rico y entra el Sebastián el Cano pita y las monjas sacan la bandera de 1898 y entonces la exhiben y le dan la bienvenida a los barcos españoles y particularmente al Sebastián el Cano que esto es absolutamente y tuve tengo una foto con las monjas y la bandera y tal fue absolutamente maravilloso pero lo que si le encoge a uno el corazón es ver la bandera de Puerto Rico y la bandera de los Estados Unidos sin la bandera de España que grande oye si queréis hacer alguna anotación más acerca de este asunto y si no Alex y empezaría por ti queríamos dedicar los 20 últimos minutos o 25 más o menos a un hito que tú acabas de mencionar cuál es la aparición de la Virgen de Guadalupe y a lo que esto supone como punto de inflexión en la historia bueno es lo que comentaba antes el 12 de diciembre de 1531 en el cerro de Tepeyac aparece la Virgen de Guadalupe a un indio Juan Diego después canonizado beatificado y después canonizado ya es San Juan Diego y como ya sabemos le dice que vaya al cerro de Tepeyac que vaya a recoger unas rosas en diciembre pues no hay rosas en esa zona pues por el frío etcétera etcétera sin embargo él las encuentra él lleva una tilma que era el vestido típico de los indios y introduce las rosas y se las lleva al obispo y en el momento en que abre la tilma las rosas caen y es cuando cuenta la historia que queda impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe esto como he comentado antes provoca que la evangelización de Hispanoamérica evidentemente pues coja una velocidad absolutamente tremenda ¿no? y hay 8 millones de bautizados por supuesto después con el tiempo bueno pues ha habido mucha gente bueno ha habido gente queriendo destruir esa herencia española pero sobre todo evangelizadora porque el tema español es secundario pero si la labor evangelizadora pues por supuesto han dicho que eso fue un invento de los españoles para convertir a los indios porque es todo un montaje y tal bueno hay varios varios hechos que son muy llamativos en los años 20 en México en ese México masón de los de los cristeros donde se perseguía y se mataba a los católicos por el simple hecho de serlo y que desató una guerra civil la guerra de los cristeros pues en la basílica de Guadalupe la antigua porque después en los años 60 o por ahí se creó una nueva en los años 60 del siglo XX escondido creo recordar en un en un ramo de flores o en un centro floral como una ofrenda a la virgen de Guadalupe había una bomba escondida eso estalla en ese momento el manto de la virgen de Guadalupe estaba en un marco con un pequeño cristal por supuesto ni antibalas ni nada no había nada eso era un cristalito y un marco destroza absolutamente todo hay fotos muy curiosas donde hay incluso un cristo que ahora lo llaman el santo cristo del atentado un cristo de bronce de pie que era como una una barra de bronce que está completamente retorcido y el cuadro de la virgen de Guadalupe que estaba simplemente colgado en la pared intacto más cosas la tilma donde se refleja la imagen de Guadalupe todo esto llevan ustedes viendo un rato imágenes de lo que la virgen que Juan Pablo II San Juan Pablo II llamó la estrella de la evangelización sin duda lo ha sido luego por ejemplo la tilma es un tejido vegetal donde está impresa impresa entre comillas porque habría que matizar pero bueno la imagen de la virgen de Guadalupe es una tela vegetal que como mucho mucho dura 40 años luego se descompone esta ya tiene cerca de los 500 y se mantiene intacta 5 siglos luego como hemos dicho no es una pintura o sea está es erróneo referirse a la virgen de Guadalupe como una como una pintura no se sabe lo que es o sea de nuevo hay investigadores de la NASA que han hecho estudios sobre eso la única pigmentación que hay es lo que se añadió posteriormente pues por abajo banderas la bandera de México tal pero y eso se ve claramente que es que es un añadido que de hecho si se deteriora pero lo que es la imagen no tiene pigmentos no son pigmentos luego ha habido insisto muchísimos más estudios sobre los ojos de la virgen de Guadalupe y parece bueno una cosa que a mí me parece impresionante es que la tilma tiene la misma temperatura del cuerpo humano 36,7 36,6 36,6 o sea no tiene ningún sentido que una tilma pues tenga una temperatura lo mismo que el cuerpo es decir hay tantos datos que si uno quiere desagradar la la tilma de la virgen de Guadalupe no es que vaya contra la fe es que va contra la ciencia fíjate voy a ordenar el debate de la siguiente manera me van a permitir que lea tres o cuatro párrafos después abro el debate y después le voy a hacer una cuestión específica a una cosa que ha mencionado Alex Navajas de la que a lo mejor no todo el mundo que esté familiarizado con estos asuntos tiene noción pero que creo que va a merecer la pena que él lo explique en dos o tres minutos lo que es exactamente la guerra de los cristeros no quiero pasar ese asunto por alto porque bueno la virgen le dice a Juan Diego y hoy lo repite a todos los cristianos no estoy yo aquí que soy tu madre no estás bajo mi sombra no estás por ventura en mi regazo la virgen se presentaba así como madre de Jesús y madre de los hombres con la aparición de María en el cerrillo del Tepayac comenzó en todo el territorio azteca pues lo que ha explicado extraordinariamente bien Alex Navajas un movimiento excepcional de conversiones al evangelio la virgen de Guadalupe sigue siendo aún hoy el gran signo de la cercanía de Cristo al invitar a todos los hombres a entrar en comunión con él para tener acceso al padre al mismo tiempo María es la voz que invita a los hombres a la comunión entre ellos dentro del respeto de los recíprocos derechos y con una justa coparticipación de los bienes de la tierra hoy le pedimos a la virgen que indique a la iglesia los caminos mejores que hay que recorrer para realizar una nueva evangelización te imploramos la gracia de servir a esta causa sublime con renovado espíritu misionero a María le pedimos también que sostenga el esfuerzo de cuantos trabajan por la consolidación de la justicia y de la solidaridad en las relaciones entre los hombres pues Dios quiere hacer ellos una única familia en Cristo esto que acabo de leer corresponde al ángelus del domingo 13 de diciembre de 1987 y son palabras de San Juan Pablo II quería yo leerlas y continuamos el debate Armando Sí, bueno esto esto es un ejemplo clarísimo de evangelización y es que después de de oír lo que brillantemente ha manifestado Alex pues pocas palabras quedan yo creo que lo único que me puedo ratificar en que en que si hubiera más cultura si la gente supiera más de todo esto que estamos hablando hoy aquí pues posiblemente yo creo que habría más fe en el mundo Pues posiblemente Juan Manuel y luego y luego Pablo y le voy a pedir después a Alex que explique bien exactamente qué es el movimiento y la lucha de los cristianos Pues hablar de la Virgen de Guadalupe a mí es otra de las cosas que me estremece porque yo soy muy devoto de la Virgen de Guadalupe también inculcado por mi madre mi madre sin saber por qué siempre ha sido muy devota de la Virgen de Guadalupe no viajó hasta México hasta que tuve yo la oportunidad también de llevarla y tuvimos una experiencia ahí también preciosa luego ha ido otra vez más con otro de mis hermanos pero yo también he experimentado pues eso ante la tilma del lindito Juan Diego de San Juan Diego he experimentado también pues ese estremecimiento y también he visto ese Cristo que comentabas que está expuesto allí al lado de la Virgen sí que está así totalmente doblado y es impresionante verlo y bueno cuando profundizas un poco en la historia de la Virgen que además yo creo que afortunadamente los medios que tenemos hoy en día para investigar son muy grandes no digo ya técnicamente sino cualquiera que tenga interés en profundizar un poco en estos temas por internet puede encontrar muchísimo material tiene que filtrar porque hay material bueno y material indudablemente malo pero pero hay mucho mucho material para poder empezar a empaparse y empezar a saber efectivamente qué es lo de la tilma de Juan Diego yo creo que es una de las además yo creo que es que hoy habéis tocado una cantidad de temas en tan poco tiempo que son tremendos en dos horas siempre da miedo a uno quedarse corto y al final lo que falta es tiempo y solamente con el tema de la sabana santa y con el tema ahora mismo de la tilma de la virgen de Guadalupe es que podríamos contar tantas cosas tantas yo de verdad solamente os puedo contar temas yo no soy científico indudablemente pero temas absolutamente personales y muy bonitos y muy vividos desde cerca que a mí me han estremecido las experiencias personales también son importantes Pablo bueno iba a mencionar ya que en el fondo hace unos minutos toqué el tema de la liberación vale la pena decir que la liberación de la mujer culturalmente socialmente proviene de la virgen María porque es el cristianismo justamente la que libera a la mujer de las esclavitudes sociales de costumbre de los pueblos semíticos de los romanos y de los griegos y del resto de países europeos de los salvajes etcétera porque es una de las tres grandes religiones monoteístas a día de hoy todavía sigue teniendo sometida la mujer exactamente pues la mujer fue liberada justamente por el cristianismo eso quería mencionar y lo segundo un poco que tocaste el tema de los ojos y es que hay un experimento científico una prueba científica y es que digamos digitalmente cogieron un milímetro de los ojos y cada milímetro de los ojos lo dividieron en 1600 partes y ampliaron cada una de esas partes enormemente y se ve al arzobispo o al obispo Sumárraga justamente retratado allí como si fuera un retrato a Juan Diego también y alguna otra persona que los acompañaba y en ambos ojos aparecen en la misma dirección es decir en el mismo ángulo en que sucedieron los hechos y eso es absolutamente pues milagroso digamos ¿Para qué sirve decía el otro día una de las raíces cuadradas para qué sirven las integrales pues para esto Ángela esto es para ti una integral es una suma de infinitos sumandos infinitamente pequeños sirve para muchas cosas mira también para lo que para lo que acabo de explicar don Pablo Victoria Alex bueno si quieres añadir algo y si no los cristeros para ilustrar a la audiencia rescatamos para que no caigas en la tentación de la política que yo entraría también con gusto pero no hace falta no hace falta no o sea efectivamente yo yo invito hay mucha información muy buena hay por ejemplo muchas conferencias y escritos del padre Jorge Lóring se llegó a hacer una película hace poco ¿verdad? sobre los cristeros sobre este asunto tengo yo pero también tendría hace unos 8 años o por lo que habéis estrenado bueno hace poco 7 o 8 años 6 años no me acuerdo te lo digo recuerdo que estaba yo en Intereconomía sacaron una película sobre los cristeros que estaba muy bien y básicamente desde principios del siglo XX en México que en ese momento era seguramente el país más católico del mundo pues tuvo la desgracia de caer en manos de gobiernos sucesivos gobiernos masones entre ellos el de Plutarco Elías Calles que en la constitución creo que fue de 1917 y en los sucesivos gobiernos México ha sido una dictadura del PRI durante durante décadas con una serie casi tres cuartos de siglo más de medio siglo 60 años aproximadamente la historia de México la verdad es que cuando uno la estudia un poco y vea Cárdenas y a Plutarco y las calles y bueno en fin es una historia francamente desgraciada desde que consiguen la independencia o son liberados como algunos de ellos tratan de hacernos ver entonces porque México era una provincia de España no era una colonia de España era una provincia rica donde donde se vivía francamente bien para la época igual que en Argentina en Chile bueno en fin pero es otra historia el caso es que en México a principios del siglo XX los masones gobiernan el país y por supuesto lo gobiernan en contra del sentir mayoritario que era un pueblo absolutamente católico en la constitución y los distintos gobiernos empiezan a aplicar leyes para ir restringiendo cada vez más las creencias religiosas la prohibición a la iglesia de poseer cualquier cosa de no permitir ninguna manifestación pública ahora que estamos hablando de las procesiones etcétera absolutamente prohibido los sacerdotes y esto hasta los años 90 del pasado siglo no podían ir de Clériman públicamente insisto hasta hace 30 años no estamos hablando de hasta hace 30 años en México hasta los años 90 hasta los años 90 los sacerdotes no podían o lo tenían es decir la ley estaba vigente ya se iba haciendo pero la ley seguía vigente en fin no podía tener colegios bueno todo este tipo de cosas entonces en 1926 pues estalla una revuelta por parte de las diócesis de las provincias más católicas dentro de ese gran México católico Michoacán y otros y otros estados se levantan en armas contra esas leyes absolutamente injustas que bueno pues que le ponían trabas a la libertad religiosa y hubo hubo muchísimos muertos estamos hablando de que hubo auténticas batallas entre el ejército nacional de México y el ejército de los cristeros con el resultado final triste que bueno pues los obispos católicos y esto sería debatible pero de algún modo traicionaron a los cristeros buscando una paz quizá de un modo demasiado pues no sé rindiendo pleitesía al gobierno y escuchando cantos de sirena que les iban a prometer y les dejarían y tal pues finalmente los obispos de algún modo dieron la espalda a los cristeros cuando estaban a punto de ganar la guerra y lamentablemente bueno pues a partir de 1929 que es cuando acaban esos tres años de guerra civil porque realmente fue una guerra civil con cerca de 100.000 muertos especialmente además sangrienta y cruenta absolutamente sangrienta con una con una persecución con un nivel de salvajismo brutal despiadada que luego solamente volvimos a ver en la España del 36 apenas 7 años después carnicería similares solamente donde hubo una persecución que también es otro tema interesantísimo una persecución en 1936 por cierto que el otro día leí y lo digo porque es que en el diario punto es en el diario punto es que resulta que dice que la única vez que se suspendieron las las procesiones en España además de los años de pandemia fue en 1933 a pesar de que la república quería que se organizara pero fue la derecha la que no quería que sinvergüenzas eso titulaba hace unos días el diario punto es que en 1933 fue la derecha la que se opuso a que salieran las porque la izquierda si quería esto te pasa esto te pasa Alex por leer la paracollos no la paracollos mediática la paracollos mediática la paracollos mediática bueno es que es lo que tiene tener twitter que te aparece un twitter lo lees ya picas entonces bueno pues insisto la crueldad que se vivió en México en esos tres años fue una cosa absolutamente salvaje como la que se vivió después en España en el año 36 especialmente y luego hasta el 39 y se saldó en este caso con México con que a partir del año 29 se perpetuaron los gobiernos masónicos gobiernos totalitarios gobiernos que iban contra el pueblo y contra las libertades religiosas hasta bueno pues está prácticamente hasta anteayer y eso es un poco un resumen rápido de lo que pasó me hacía gracia cuando te he escuchado hablar de de Cárdenas Cárdenas Irene Vilma y Betty tampoco es un es un bar de copas ni es Lázaro Cárdenas fue un presidente mexicano que tiene plaza en Madrid por cierto lo digo porque fue fue mi barrio muchos años la plaza del presidente Cárdenas también podéis quitarle podían quitarle el nombre también a la plaza de este tipo de este tipo de políticos invocamos los últimos minutos le he prometido don Pablo Victoria y lo prometido es deuda hablar porque me ha dado antes un dato no sé si lo tienes ya ah lo tienes un dato que me ha impresionado cuántas ediciones lleva de su libro de su último libro si hombre no pues que ahí tengo yo curiosidad y ahora voy a en cuanto me lo me lo descarguéis voy a poner voy a Cuba 1898 Cuba 1898 que cuenta usted en este libro la conjura del miedo la conjura del miedo ¿por qué? la conjura del miedo porque había un temor reverencial a la flota norteamericana y bajo el supuesto de que un solo barco americano era superior a toda la flota española y por supuesto ese complejo lo hemos tenido siempre Pablo ¿verdad? es que o sea es tremendo con lo que hemos sido por Dios antes no antes no no sé bueno que le digan a Blas de Lezo lo que era tener complejo pero resulta que los barcos los barcos americanos tenían graves defectos de manufactura ingeniería etcétera había explotado no solo el Maine sino como cuatro otros barcos habían explotado en distintas partes del mundo pero adicionalmente fíjate tú los cañones eran tan pesados y los barcos tan mal hechos que cuando montaban ponían los cañones en digamos a estribor o a vavor los barcos se escoraban y no le daban o sea a nada el 80% de los disparos que le hicieron a Santiago de Cuba y a Puerto Rico no daban en el blanco y el 60% de esos de ese 80% no estallaban porque no tenían la pólvora reglamentaria que debían tener y se vendían como souvenirs en Santiago de Cuba y en San Juan de Puerto Rico a 20 dólares la pieza o sea es que esto esto es absolutamente cierto lo he constatado y entonces pues bueno este libro que lo acabo de publicar que se llama La Conjura del Miedo pues ha salido hace semana y media o máximo dos semanas que salió el libro y me dicen me llaman de Canarias me llaman de Canarias y me dicen que se ha agotado la edición y que y que va a ser una segunda edición o sea es increíble que en dos semanas se haya agotado la edición o sea para mí pues por algo será bueno pues hombre pues pues es de celebrar que todavía haya interés no solamente por 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 ciertos pasajes de nuestra historia sino ya por el hecho de la lectura que hay que tenerlo y yo animo desde luego estos días de vacaciones a que la gente como has dicho muy bien teniendo cuidado porque luego evidentemente te encuentras de todo el trigo y la cizaña en internet y en otros sitios pero pero hay autores muy muy buenos hay gente muy buena muy valida si no los clásicos oigan eso nunca falla pero lean algo pero lean algo leamos algo exacto pero que se lea y que se descubra todo esto que hemos estado hablando porque en fin son temas apasionantes Juan Manuel García es hermano mayor de la cofradía del divino cautivo muchísimas gracias por habernos acompañado se nos ha pasado el tiempo muy rápidamente y una cosa muy breve la que usted quiera invitaros a todos nosotros y a los espectadores a vivir la semana santa también desde cerca desde dentro de una hermandad vivir una semana santa desde dentro de un capirote es algo muy especial que bueno vivirlo de verdad es un tiempo de recogimiento en el que te da una opción para relacionarte con Dios para rezar todo lo que tú quieras para observar sin ser visto un anonimato impresionante llevar una imagen sobre la cerviz o sobre el hombro es algo también espectacular que te hace unas vivencias muy 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 importantes y sobre todo una cosa muy interesante las hermandades no somos nada raro hay gente que todavía piensa que somos elitistas que no se puede llegar a nosotros estamos absolutamente abiertos y no somos nada más que un grupo de cristianos que quiere vivir de una manera conjunta pues su camino hacia la cruz pues teniendo algunas características un poquito especiales pero nada más y perdona por por haberte robado este vino yo soy miembro de la orden del santo sepulcro también y por supuesto comparto contigo toda esa vivencia que os invito para que cuando queráis vivir esa experiencia contéis con nuestra hermandad como anfitriona sin problema ninguno pues te agradecemos mucho la invitación Pablo Victoria gracias como siempre muy amable la próxima vez que le veas sentado no sé si a mi diestra o a mi diestro o a mi siniestra pues a lo mejor es para hablar pues de de cualquier cosa geopolítica de cualquier estallido mundial va a ir a usted a saber magnífico me parece muy bien espero que sea una buena noticia y que sea pronto Alex Navajas amigo gracias 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 y feliz de reencontrarte en persona personalmente en un plató porque hace cuatro días que estuvimos y por Skype pues tienes la gentileza de conectarte pero tenía yo ganas de reencontrarte en un plató yo también y también don Armando Pérez abogado y especialista también en estos temas muchísimas gracias muchas gracias simplemente cogerle el guante a Juan Manuel y posiblemente nos veamos por allí el jueves o el viernes bueno pues mira que bien un verdadero placer pues mira que bien y ustedes si son de Madrid y quieren acercarse pues donde tendrían que ir pues el jueves santo salimos del colegio Calasancio a las 7 de la tarde en general día por leer 56 y el viernes santo a las 7 y media de la tarde salimos de la parroquia de San Sebastián por el centro histórico de Madrid sí señor bueno pues allí un servidor de ustedes no porque se va a Zamora pero si ustedes están en Madrid y les apetece ya saben donde tienen unos amigos y como pequeña licencia que me voy a tomar como presentador del programa hay que hacer un poco de patria chica porque me parece a mi bien y porque podría haber puesto cualquier otro ejemplo de Málaga, de Sevilla de Valladolid alguna procesión de Madrid y del señor de Madrid también del Jesús de Medinaceli pues quiero despedirme siquiera con unos segundos con unas colas que decimos en televisión que corresponden son unas imágenes del 2019 eso que están viendo que es eso es la Plaza Mayor de Zamora y es la Hermandad del Jesús de la Tercera Caída corresponden al año 2019 y si me dejáis que no nos va a pasar nada aunque sean 5 o 6 segundos el sonido que lo van a identificar ustedes inmediatamente me voy a despedir con esas imágenes y les voy a desear una muy feliz Semana Santa Hermandad del Jesús de la Tercera Caída Plaza Mayor de Zamora bueno el sonido si me dices que os da miedo lo que se oía de fondo era una marcha militar que es la muerte no es el final la muerte no es el final mira como lo sabía don Juan Manuel pero bueno ya habéis visto las imágenes gracias feliz Semana Santa y hasta el lunes 10 nos reencontraremos pasad unos días felices y tranquilos y olvidad siquiera por unos días toda la basura que nos rodea el lunes nos vemos cuídense gracias